Hola, ¿qué tal, nenis? Hoy vengo con un vídeo colaboración con el grupo Beauties. Es la primera vez que participo en una colaboración y... Estoy contenta, estoy contenta. Me gustan estas cositas. Y bueno, para esta primera colaboración hemos hecho un tag. Es el tag de... no solo de Vídeos vive el youtuber. Y bueno, son 10 preguntitas que yo tengo aquí en mi libretita. Y vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Te gusta leer qué estilos literarios? Bueno, la verdad es que yo soy una devoradora de libros. Yo no leo, yo devoro. ¿Qué estilos literarios? Muy variados. Me gusta la novela negra. Me gusta mucho la novela histórica. Me gusta mucho la novela egipcia. Me gusta... Me gustan algunos libros de filosofía. Estoy mirando mil libros. Así, de literatura fantástica. Soy una fan acérrima de Anne Rice. De las crónicas vampíricas y todo eso. Estoy bastante centrada en lo que es novela histórica. Ahora mismo, en este momento de la vida. Segunda pregunta. ¿Qué te gusta escuchar? ¿Cuál es tu grupo y o artista favoritos? Bueno, me encanta la música. Os dejé hace un par de semanas un tag musical. Donde ahí explico bastante de todo lo que me gusta. Y bueno... Si me gusta la música, sí. Lo que me gusta es tan, tan, tan variado. Que no puedo englobarme en si soy heavy, rock, punk... No me encasilléis, por favor. No puedo. Hay muchísimos estilos musicales. Y a mí me gusta tanto la música que tengo que ir cogiendo miguitas de cada estilo musical. Y quedarme con lo que realmente más me gusta. ¿Grupo y o solista favorito? Diré, diré, diré... Que ahora mismo, en este momento, mis favoritos son los Ramones, The Cure y Radio Futura. ¿Vale? Esos son mis favoritos ahora mismo. Seguramente la semana que viene sean otros. Pero ahora voy a decir eso. Tercera pregunta. ¿Te gusta ver series? ¿Cuáles son tus favoritas? Bueno. Otra cosa que me como con papas. Me encantan las series. De hecho, en los últimos años creo que me gustan más las series que las películas. Casi todas las series que me gustan, casi todas, son de investigación criminal y científica. O sea, a mí eso de que tengan que investigar, ya sea por la vía criminal o en un laboratorio por la vía científica, a mí eso me encanta. Mi serie favorita es vieja, ya está finalizada hace mucho tiempo, pero yo la he visto ya no sé cuántas veces de principio a fin y es que me encanta. Y es Monk. Es un personaje que me tiene... Ay, es que pienso en él y ya me da la risa. Un investigador con todas las fobias y todas las manías que tiene este hombre es que no es normal. Y me encanta, me gustan mucho las cosas que no son normales. Luego también me gusta mucho Elementary, o como se pronuncie, porque ya sabemos que yo los idiomas los asesino. Luego también la serie británica, Sherlock Holmes. Las C6 me gustan todas menos la de Miami. Lo siento por los fans de... El señor Oratio Cain. Yo no lo soporto. Es que me cae fatal. El personaje me cae fatal, fatal, fatal. Pero bueno, todos los demás C6... Todos los demás C6 sí que me gustan. Y el que más diría que el de Nueva York. NCIS, Nueva Orleans. El Navy Investigación Criminal, me gusta. Pero el NCIS, Nueva Orleans, me encanta. Y bueno, ya no digo más que de esto podría estar hablando horas. Y no queremos eso. Cuarto. ¿Y películas? ¿Cuáles te gustan? Bueno, yo soy de cine clásico. Me encanta el cine en blanco y negro, el cine de los años 50, de los años 60. Son mis películas favoritas. Me encanta Hiscot, La Ventana Indiscreta, Psicosis... Hacía una serie también, que la debería poner con las anteriores, relatos que me asustaron. ¿Se llamaba así? O ese es el libro, es que también lo tengo. Bueno, que me gusta mucho Hiscot en todas sus variantes. Me encanta una comedia clasiquísima, que es Con faldas y a lo loco. Si no la habéis visto, la tenéis que ver, aunque sea en blanco y negro, aunque no tenga unos efectos especiales maravillosos, no los necesita. Es fantástica. La tenéis que ver. Recordadlo, con faldas y a lo loco. Y Desayuno con diamantes, esas son, yo diría, esas dos películas son mis favoritas. Y bueno, ya Sombrero de Copa, las de los hermanos Marx... Me gusta muchísimo el cine clásico. Quinta pregunta. ¿Tienes alguna afición manual? Madre del amor, hermoso. ¿Por dónde empiezo? Voy a ir mirando por la habitación y os digo por dónde empiezo. Vale. Me gusta hacer puzles. Me gusta hacer bisutería. Es que tengo cosas colgadas por las paredes. Me gusta hacer puzles, me gusta hacer bisutería, me gusta hacer bricolaje, me gusta la fotografía. La fotografía se cuenta como manual, ¿no? Porque se aprieta el botón. Y aparte a mí me gusta la fotografía analógica, lo que viene siendo antes del digital. Me gusta el ganchillo. Me gusta el scrapbooking. Es que de hecho aquí tengo las... Aquí tengo cajitas con materiales y aquí abajo también tengo más. Pues eso. Lo dejamos ahí. Es que me gustan muchas cosas. Ya. Sexta pregunta. ¿Te gustan los juegos de mesa? Sí. Me gustan mucho los juegos de mesa. De hecho, en mi coche siempre llevo un backgammon. Un backgammon así, pequeño, de este tamaño. Llevo un backgammon y fichas para jugar al parchís. Bueno, para el parchís solo llevo las fichas porque normalmente en cualquier bar tienen tablero. Pero muchas veces no se puede jugar porque las fichas se han perdido o los dados no están o vete tú a saber. Entonces yo llevo una cajita de estas que venden en los bazares. Una cajita con los cuatro cubiletes, fichas y dados. En el coche, siempre. Y luego mi pequeño backgammon, que el backgammon me encanta. Y bueno, pues eso. Me gusta mucho quedar con mis amigas para tomar un café. Y según con qué amiga quede, o jugar al parchís, o jugar al backgammon, esas cosas. A mí sí, me gustan mucho. Séptima pregunta. ¿Te gustan las actividades al aire libre? ¿Cuáles? Pues sí, me gustan mucho las actividades al aire libre. En Ibiza hacemos lo que se llaman torradas. Que una torrada viene siendo... Una barbacoa en el campo. Es que aquí en Ibiza, una torrada es... O sea, torrar es asar. ¿Vale? Empecemos por ahí. Torrar es asar. Sería una asada en el campo. El nombre popular es torrada. Y da igual que seas ibicenco, como que seas peninsular, como que seas inglés, da igual. Si estás en Ibiza, sabes lo que es una torrada y no dices, me voy de barbacoa, me voy de excursión o me voy al merendero. No. Si estás en Ibiza, te vas de torrada. Y eso me encanta. Juntarnos los amigos con... Algo de carne, algo de bebida, irnos a sitios autorizados, ojo. Hay varios merenderos repartidos por la isla. Y en ellos hay zonas y está permitido hacer fuego. Eso hay que tenerlo en cuenta. No se puede hacer fuego en cualquier lado, ¿eh? Y eso. Juntarnos ahí en medio del bosque. Hacer unas brasas. Asar, torrar la carne o la comida que hayamos llevado. Y pasar el día así, eso me encanta. Octava pregunta. ¿Qué te gusta hacer fuera de casa, con los amigos y o familiares? Bueno, pues dejando la torrada aparte, que es lo que más me gusta. También me gusta, en invierno, pasar el día en la playa. No pretendemos ni tomar el sol ni bañarnos. Simplemente, pues en vez de bosque, arena, pero pasar el día ahí, al lado del mar, con unos bocadillos, buena compañía. Eso me encanta. Juntarnos en casa de algún amigo, para ver unas pelis, o simplemente para tomar un café y charlar. Yo qué sé. Pasear por el casco antiguo de Ibiza, que es precioso. No voy a hablar de viajar, o sea, solo de cosas que puedo hacer aquí, sin salir de Ibiza. O bueno, saliendo un poquito, una excursión a Formentera, que es la islita que tenemos aquí al lado, que vas por la mañana y vuelves por la tarde. Y estar de excursión por ahí. Me encanta salir de excursión, me encanta hacer recorridos buscando manantiales, manantiales de agua. Eso lo he hecho muchas veces de... Ah, y en tal zona hay un manantial. Ah, pues vamos de excursión a ver si lo encontramos y meternos por senderitos y cosas así, a ver si encontramos el manantial y esas cosas. Me gustan mucho las actividades al aire libre. Y bueno, eso. Y ya sin salir de casa, los juegos de mesa me gustan mucho. Y al que más hemos jugado en mi casa y que las tardes de invierno no me gusta mucho, es el parchís. Novena pregunta. ¿Podrías vivir sin las redes sociales? Sí. Lo tengo clarísimo. A ver, ya estamos muy acostumbrados y ya como que no podemos vivir sin el móvil, sin internet, sin las redes sociales. Parece que no estás en este mundo si no cuelgas una foto al día en tu Instagram, tu Facebook, si no das mil me gustas al día, si no compartes mil fotos. Eres un ermitaño que está viviendo en una cueva y parece que no existes si no haces eso. Y... ¿Qué queréis que os diga? Estas cosas no han existido siempre. Y hemos sobrevivido. Cuando yo era pequeña estas cosas no existían y yo sobreviví. Y jugaba en la calle. Y montaba en bicicleta. Y jugábamos en el descampado de delante de casa a las canicas, al fútbol, al escondite. Éramos un grupo de niños y niñas. Todos nuestros juegos eran mixtos y era fantástico. Y no nos sentábamos en el rellano del portal, cada uno con su móvil, a ver quién mata más bichos. O sea, yo sí, yo podría volver a todo eso y lo haría bastante a gusto. Décima pregunta. Imagina un día festivo, un domingo por ejemplo, ¿cuál sería tu plan para convertirlo en un día perfecto? Sin redes sociales, sin wifi, sin consolas, nada de eso. Vale. Pues creo que ya lo he dicho. Una torrada con mis amigos o con mi familia. Mucha gente. Yo recuerdo cuando era pequeña que los domingos teníamos un terreno en el campo, en lo que había sido la finca de mis bisabuelos. Teníamos ahí una parcelita con una barraca, como decía mi padre. Era nada, cuatro paredes con una chimenea en medio, pero no había ni luz eléctrica, ni agua corriente. O sea, era como un almacén con chimenea. Y los domingos íbamos a pasar el día allí. Y siempre, cuando se iba haciendo media mañana, se acercaba la hora de comer, empezaban a llegar coches y eran mis tíos, mis primos. Y todos venían con su capazo, con carne, verdura, para hacer comida ahí. Se hacían varios fuegos y llegamos a hacer concursos de paellas y todo, y grandes, ¿eh? Y hacer hasta cuatro o cinco paellas de la cantidad de gente que éramos. Nos lo pasábamos de vicio. Y ya os digo, allí no había ni luz, ni agua corriente, ni nada de nada. Simplemente el bosque, el almacén, y es que no había nada más. Y nos lo pasábamos como enanos. Después de comer había que bajar la comida y nos íbamos a dar un paseo larguísimo. O mi padre nos dejaba una cuerda y nos poníamos todos a saltar a la comba. Era genial, era genial. Y luego ya cuando caía el sol ya nos metíamos todos dentro, delante de la chimenea, se sacaba la baraja de las cartas, sacaban los duros y se ponían los mayores a jugar al cinquillo, mientras los pequeños seguíamos jugando entre nosotros, interactuando, sin videojuegos, sin consolas, nada de eso. Era genial. Y yo pagaría mucho por repetir uno de esos domingos. En este caso no podrá ser porque la mitad de toda esa gente que venía ya no está, pero bueno. Que todavía quedamos muchos. Y primos, a ver si repetimos algún día, ¿vale? Ahí lo dejo. Y bueno, ya solo me queda nominar. Y no tengo ni puñetera idea de a quién nominar, así que bueno, voy a empezar por Diana, de la oficina, o la oficina Kul. No sé si aceptas nominaciones, pero bueno, ahí lo dejo. Si quieres hacer el tag este, pues yo te nomino. Y si no quieres hacerlo, no te nomino. Lo dejo a tu elección. Mari, de No es país para viejas, lo mismo digo. Ni siquiera sé si miras mis vídeos, creo que no. Pero bueno, por si cae, pues eso, que sepas que te nomino. Que me encantan tus vídeos y me gustaría mucho saber estas cositas sobre ti. Ay, que se me ha ido tu nombre. Kawainais, pero... Se me ha ido tu nombre. Bueno, Kawainais, que a ti también te nomino, ¿vale? Guapa. Y eso. Que ya está. Que si os ha gustado, por favor, un dedito arriba. Suscribíos al canal. Recordad activar las notificaciones pulsando en la campanita. Que comentéis, que compartáis y todo eso. Yo os recuerdo que esto es una colaboración con el grupo Beauties. Y que os dejaré aquí abajo en la cajita de información todos los enlaces a sus vídeos, a sus canales, todas las preguntas, toda, toda, toda la información. La tendréis aquí abajo en la cajita de información. Y que yo me callo ya y me despido. Que nos vemos pronto en un siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Casi me atraganto!